Desde este instante presentamos Panorama Informativo, el más completo resumen de los hechos que son noticia en la región y en la comuna de Vicuña. Comienza Panorama Informativo. Comienza Panorama Informativo, el más completo resumen de los hechos que son noticia en la región y en la comuna de Vicuña. Y es tratar de dar tranquilidad a nuestros habitantes y entiendo que esta visita que motiva al alcalde a que hoy día esté aquí, precisamente va en ese camino y obviamente que como institución vamos a prestar todo el apoyo que nos ha pedido el alcalde. Y ya tenemos algunas acciones en conjunto que acabamos de conversar hace unos minutos atrás. Prefiero no comentarlas por esta vía porque preferemos también que la ciudadanía se va a dar cuenta en los próximos días. Así que espero, digamos, que el trabajo que día a día realizan los carabineros y que vamos a reforzarlo, ¿no es cierto?, de los frutos, obviamente, que la autoridad comunal que hoy día nos ha venido a visitar, ¿no es cierto?, cumpla las expectativas. Y obviamente la mayor de las expectativas de los carabineros que es brindar seguridad a nuestros ciudadanos. Muy, muy, muy contento. Primero que te reciba hoy día quien es la primera autoridad de carabineros en el país, encargado de su arrogante, pero que es la primera autoridad del país, que es el general Rodríguez. La verdad es que es un tremendo honor. También nos ha acompañado al general Daya y la verdad es que hemos conversado, nos hemos desahogado, hemos planteado un poco nuestras dudas, nuestras penas, nuestras preocupaciones, en términos de una comuna que hoy día es infinitamente más segura que muchas comunas del país, pero estamos viviendo una inseguridad que no vivíamos en el pasado. Y particularmente aquellas cosas que esas incivilidades, alcohol, drogas, que no hacen tanto daño porque no hacen sentir de que no hay nadie que pueda regular esto. Por lo mismo hemos conversado y la verdad es que se van a hacer algunas acciones muy relevantes que la gente los va a visualizar muy luego, muy luego los va a visualizar. Y eso va a permitir efectivamente que la gente se dé cuenta que me haya de tal vez la baja votación que pueda tener nuestra comuna, que es un problema nacional, no es solamente la comuna de Vicuña. Carabineros sí está haciendo grandes esfuerzos para darle la tranquilidad y la seguridad que requiere nuestra oficina. De verdad que me voy muy satisfecho. Hablamos de la nueva comisaría para Vicuña. Nosotros planteamos efectivamente que estamos aquí y ahora disponibles a arrendar algún lugar para que Carabineros, mientras el tiempo que se esté construyendo esta comisaría, sea el municipio quien pague efectivamente el lugar donde ellos puedan estar. Hablamos también del parque de automotriz que sentimos y tenemos la certeza que es el parque de automotriz más antiguo de la región y por lo mismo evidentemente que requerimos un apoyo adicional. No obstante, no hemos venido solo a pedir, también a comprometer apoyo con recursos municipales para la compra de un vehículo. Y la verdad que estos temas y otros han sido abordados hoy día y la verdad que nos vamos con la satisfacción de conversar con aquellos que toman la decisión a nivel nacional. Mira, la verdad es que entregarle herramienta al territorio, entregarle herramienta a los vecinos. Nosotros hemos hecho grandes obras y la gente las conoce, pero cómo llegamos a cada población, a cada lugar, a cada junta de vecinos, también es un desafío. Y si es verdad que tenemos un plan maestro y que tenemos una cantidad de actividades importantes, de acciones importantes a favor de la comunidad, la gente evidentemente se va preocupando porque conversa contigo un momento y pasan los meses y efectivamente esto no se concreta. Nosotros siempre hemos cumplido nuestra palabra y en el sector nos reunimos en un par de oportunidades y nos plantearon el cierre perimetral de la sede de Antacari, el cierre perimetral de la sede de Alto Vicuña, el cierre perimetral de la multicancha de Antacari, el cierre perimetral de la multicancha de Pablo Neruda. Estos cuatro lugares, hay dos que están terminados y hay dos que están trabajándose para poder ya desarrollarlo dentro, yo diría, una o dos semanas, terminar estos trabajos. Pero significan, primero que nada, cumplir los compromisos. En la vida, la verdad que creo que debe ser una de las cosas más importantes. Cuando tú te comprometes algo, hacerlo. Significa que ya vamos a tener la seguridad y que se va a mantener el resguardo de la sede, de que sí se cumple lo que nosotros nos ofrecen y de que vamos a poder tener el cierre para poder después hacer una huertita, para poder participar con algunos vecinos, bueno, siempre los medios de resguardo del tema del COVID, pero para mejorar más el espacio, para recuperar el espacio y que sea bonito. Claramente siempre, si uno le preguntase a la gente, siempre hay posibilidad de hacer muchas cosas más, pero estas habían sido solicitudes que ellos no habían hecho y que nosotros estamos cumpliendo hoy día. Aquellas localidades o aquellos sectores dicen, ¿cuándo me tocará a mí? Si ya le ha tocado a tantos, probablemente luego le va a tocar a ellos. Nosotros dar fechas de cuándo lo vamos a hacer, sabemos que los procesos muchas veces burocráticos nos impiden cumplir las fechas. Por ende, nosotros nos comprometemos una sola cosa, es decir, si nos comprometimos lo vamos a hacer. Y así lo hemos hecho en cada uno de los lugares y la verdad es que más allá de la cercanía o no, con un dirigente o con otro, siempre hemos trabajado en todo el territorio de la comuna y creo que eso la gente se da cuenta. ¡Gracias!